En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración matutina de un afligido, Salmo 56. Misericordia, Dios mío, misericordia, que mi alma se refugie en ti. Me refugio a la sombra de tus alas mientras pasa la calamidad. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación, confundirá a los que ansían matarme. Enviará su gracia y su lealtad. Estoy echado entre leones, devoradores de hombres, sus dientes son lanzas y flechas. Su lengua es una espada afilada. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llena la tierra a tu gloria. Han tendido una red a mis pasos para que sucumbiera. Y me han cavado delante una fosa, pero han caído en ella. Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Voy a cantar y a tocar, despierta, gloria mía. Despertad, cítara y arpa. Despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones, por tu bondad, que es más grande que los cielos, por tu fidelidad, que alcanza a las nubes. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra a tu gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sin duda que la misericordia de Dios, nuestro Señor, máxima expresión de su divino amor y máxima potencia, que ofrece el perdón y la salvación, es hoy el único refugio de nuestra alma. El Salmo describe este refugio como una sombra, imagen, símbolo del Espíritu Santo de Dios, que nos cobija con la suavidad de sus alas, y no permite que la calamidad, el ángel exterminador, haga de nuestro ser despojo de demonios. Invocamos con fe al Señor, para que envíe desde el cielo, no desde los laboratorios de este mundo, la salvación. Invocamos al Señor Jesucristo, para que los que ansían matarnos con eugenesia impuesta, eutanasia programada, sean confundidos y sus planes no se lleven a término. Que la gracia y la lealtad del Señor supla nuestra falta de fe y nos envíe desde sus santos cielos la gracia y la salvación. Tantas veces echados entre leones, medios de comunicación que son instrumentos diabólicos de propaganda masiva y control mental, que pretenden devorar tu dignidad personal, tu trabajo, tu iniciativa, tu vida como regalo inmerecido y fabuloso de Dios nuestro Señor. Dientes y lenguas afiladas que quieren penetrar en ti en forma de aguja y de esterilización y enfermedad. Lenguas que son espadas del mal, que quieren que pierdas la esperanza y la libertad, esencias de tu semejanza con Dios nuestro Señor. Sí, oh Dios, sabemos que tu gloria llena la tierra y que está muy por encima de los planes cavernarios de las élites satanistas que nos acosan y manipulan día y noche. Tienden redes a mis pasos, imponen ideologías y lobbies contra natura a mi alrededor para que sucumba dándoles mi aprobación y mi conciencia. Me hablan de vacunas milagrosas y de nuevas eras tecnológicas. Sin embargo, me ha encabado una fosa, materialismo ateo y nihilismo satánico lleva por nombre esta fosa. Pero tú, oh Dios, me libras de ella cada día que elevo mi corazón y mi oración con fe ante tu trono. Y me haces ver que son ellos, psicópatas al servicio de Satán y de su reino de muerte, quienes caen en ella. Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme, porque eres tú su refugio y fortaleza. Voy a cantar y a tocar con mi mente, con mi alma, con mi corazón, con toda mi voluntad y deseo a Jesucristo resucitado de entre los muertos, que es la aurora del nuevo mundo, el reino celestial que viene pronto y en plenitud a nosotros. Sí, oh Dios, ante los pueblos hoy paganos y las falsas instituciones que los representan, hoy tocaré para ti el arpa de mi corazón consagrado a tu verdad y a tu designio de amor. Porque sólo tu bondad y tu fidelidad y no los planes de las agendas perversas de este mundo alcanzan las nubes de tu reino y nos permiten, por pura gracia, adentrarnos a nosotros, fieles tuyos, en su blancura, pureza y esplendor. Elévate sobre el cielo, Dios mío, que tu signo glorioso, tu santa cruz de amor, ilumine de nuevo esta tierra marchita que muere por falta de amor, a fin de que los pueblos recobren su mirada purificada y adoren a su divino Hacedor. Sí, que la tierra entera se llene de tu gloria para que todos los hombres que buscan la salvación encuentren bajo la sombra de tus alas, bajo el signo de la cruz, la armadura del amor que les hará brillar para siempre contigo como lumbreras de tu cielo por los siglos de los siglos. Amén. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Nuestra Señora de Guadalupe, Emperatriz de las Américas! ¡Viva Nuestra Señora de la Iglesia 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 de la Iglesia!